Bueno, mire, venimos aquí porque hay una inquietud de parte de los productores de aquí de la zona. Hace muchos años había una filial nuestra aquí. Bueno, después con el tiempo se pone, los dirigentes se ponen grandes y no se renueva. Entonces, tratamos de ver alguna inquietud de algunos productores que van a reactivar o van a hacer una nueva filial para que nosotros los representemos en diferentes estamentos de la parte gremial y venimos también a contarle un poco lo que está haciendo la Federación Agraria a nivel nacional y a nivel provincial. Ese es el motivo que para nosotros es un gusto estar acá en Devoto porque nosotros sabemos que hay muchísimos productores pequeños y medianos que realmente nosotros los representamos. De hecho, mire, nosotros estamos participando, hemos estado participando el martes en Buenos Aires con los ministros de las cinco provincias, de la región centro, pero también de Santiago del Estero y también de La Pampa. Y bueno, hemos estado discutiendo este tema tan urgente que es el tema lechero que no tienen precio los tamberos y nosotros lo que queremos es precio. No queremos ni crédito ni nada, queremos que el precio sea realmente el que tiene que valer porque nosotros entendemos que el tambero hace un sacrificio muy grande para ser tambero y se sigue ensayando tambos, se sigue habiendo una gran concentración y nosotros eso no lo queremos porque cuando desaparece un tambero para nosotros es como si desapareciera, si se muriera ese tambero. De hecho, ayer hemos estado también en Parque Alisama, hemos estado en el Ministerio de Agricultura protestando también por todo, por los tamberos, por los cerdos, por todas las economías regionales que este gobierno, lamentablemente el gobierno nacional, parece que ese sector no lo mira. Entonces, hemos estado protestando, hemos estado haciendo visible el problema que hay con los tamberos y mayormente con las economías regionales. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale de todo esto porque nosotros creemos que si bien hay que apoyar a la exportación, no es solamente la exportación. de todo el tambo o de todo el cerdo, también del mercado interno y nosotros creemos que hay que cuidar primero al mercado interno y cuidar primero a los productores y después buscar exportar, me parece. Mire, nosotros tenemos buenos interlocutores, lo que pasa es que no tenemos solución. Usted cuando, usted que lo escuche no es suficiente. El tema es que tiene que haber, no digo que lo solucionen de un día para otro, pero tiene que haber algún principio de solución. Es mejor que no nos den un crédito porque es un salvavidas de plomo eso, ¿me entiendes? Con unas tasas exorbitantes. Hoy lo que se está haciendo es una timba. Nadie apuesta por la producción. Nadie apuesta por la producción. Entonces, eso no tiene futuro. Nosotros lo que buscamos es que el mercado interno, todos los productores puedan vivir dignamente, si nadie acá está pidiendo, ni pedimos subsidio, mire lo que le digo. No pedimos subsidio. Simplemente en la cadena, en la cadena de la leche, en la cadena de la lechería está el precio. Entonces, no hay por qué pedir subsidio, nosotros no pedimos subsidio. Lo que nosotros buscamos es que la Federación Agraria sea el vehículo, sea el vínculo que tenga el productor para ir a reclamarle a los gobiernos, tanto provinciales, tanto nacionales o también con el intendente. Es una herramienta que tienen ellos para poder llegar.